Únete a nosotros en una visita a la granja lechera Shenendoah. Bienvenido a la granja lechera Shenendoah Dairy. Tenemos 3,500 vacas lecheras y otros 3,400 terneros y novillos. Hay alrededor de 95 personas trabajando aquí y aproximadamente 2,000 acres de cultivos y otras 500 acres de tierra de pastoreo. Pero yo solo soy uno de los miembros de la familia aquí en Shenendoah Dairy. Trabajo junto a mis hermanos, mi papá y mi hermana. Aquí somos una familia muy feliz. Esta es el área de terneros. Es toda una vivienda grupal en donde colocamos a los terneros en grupos de 15 a 18 por corral. Tienen acceso a la leche todo el tiempo. Esto es un bebedero con media docena de tetinas, donde los terneros tienen libre acceso a la leche. Es como tener una vaca nutriza aquí las 24 horas del día. Los terneros realmente lo disfrutan. Ellas también disfrutan de un ambiente social. Déjenme mostrarles. Cuando los terneros entran aquí, son bebés porque solo tienen unos días de nacidos. Así que realmente se divierten. Les gusta estar en un ambiente social y puedes verlos corriendo y jugando. Y en las mañanas les gusta salir y sentarse bajo la luz del sol. En las noches entran aquí y se acuestan en la cama. Puedes ver que tienen acceso a leche y agua en cualquier momento. Notarás estos guantes aquí. Es un área de bioseguridad. Entonces, desinfectamos nuestras botas y desinfectamos nuestras manos o usamos guantes cada vez que trabajamos con los terneros. Cualquier equipo que venga a la granja también deberá ser desinfectado antes que entre en esta área. Aquí llegan los terneros el primer día y se quedan alrededor de 60 días. Después de destetarlos, los llevamos a los grupos de novillos, donde permanecen el resto del tiempo antes que tengan sus crías y luego eventualmente entrarán en la manada de ordeño. Entonces, salgamos y miremos a los novillos. Subámonos en el camión y vamos. Bueno, nos dirigimos a los campos de novillos. Hay alrededor de 3,400 novillos aquí. Estarán desde el primer día hasta que tienen su primer ternero. Las vacas tienen una gestación de 9 meses. Entonces, comenzaremos a aparear a estos novillos entre los 13 y 14 meses de edad. Esperamos que tengan un ternero a los 22 o 23 meses de edad. Tendrán su primera cría y luego entrarán en la línea de ordeño y se convertirán en un miembro de la manada de ordeño desde ese momento. Comenzamos esta granja en 1987 y ha estado aquí durante 30 años o un poco más. Comenzamos con 100 vacas. Solo éramos la familia. Con mis hermanos y mi papá estábamos ordeñando 100 vacas y al final del primer año estábamos buscando la forma de ordeñar más. Al final del primer año estábamos ordeñando 180 y nos ingeniamos formas para expandirnos. La sala de ordeño original era un doble 4, lo que significa que ordeñábamos 4 vacas en cada lado. Era una sala de ordeño muy pequeña y primitiva. Hoy somos capaces de ordeñar más de 700 a 800 vacas por hora. Ahora estamos en la sala de ordeño. Esta es una sala de ordeño doble 50. Significa que tiene 50 vacas en cada lado. Aquí hay otra sala de ordeño idéntica a la doble 50, excepto que es una doble 30. Entonces, en total, tenemos la capacidad de ordeñar 160 vacas a la vez. Aproximadamente 750 a 800 vacas por hora. Esta sala de ordeño está totalmente equipada con identificación automática y medición de la leche. Lo que significa que, cuando la vaca entra en la sala de ordeño, tiene una etiqueta electrónica RFID y podemos saber cuál es. Medimos la leche y sabemos cuánta leche produce y qué tan rápido la da y todo lo demás. Pero lo más importante, podemos decir si hay desviaciones en su producción de leche. Nos ayuda a identificar si algo pasa con una vaca. Si produce menos leche hoy que ayer, puede haber algo malo en cuanto a estar enferma o tener algún otro problema. Separamos a la vaca cuando sale de la sala de ordeño porque pasa por una puerta de clasificación automática. Ese tipo de puerta envía a la vaca un corral separado y nos permite realizarle un examen físico completo. Y con ese examen físico, si decidimos que algo anda mal, la separamos de las otras vacas para tratarla adecuadamente. Cualquier vaca que tenga algún tipo de enfermedad, necesite medicina, tratamientos, antibióticos o algo para su recuperación, se le brindará un tratamiento adecuado. Buscamos maneras de curarlas y que recuperen su salud normal para que podamos llevarlas de vuelta a la línea de ordeño lo antes posible. Tenemos compasión por las vacas y estamos atentos al cuido de ellas. La leche de estas vacas se separará completamente. Descartamos esa leche para que no ingrese al suministro de alimentos. Más allá de eso, se le toman muestras muchas veces y son examinadas. Es un producto saludable y muy seguro. Ahora veamos dónde viven las vacas. Este es un establo de libre acceso. Aquí es donde la vaca pasa la mayor parte de su tiempo fuera de la sala de ordeño. Después de ordeñarla, entra en este establo donde tiene libre acceso a un puesto con cama de arena cada vez que lo desee. Cuando las vacas se levantan, las llevamos a la lechería y el vaquero las lleva al salón de ordeño. Se ordeñan y se regresan aquí. Mientras están en la sala de ordeño, les ponemos comida fresca. Arreglamos las camas. Nos aseguramos que los pisos estén limpios. Es como un Hilton para vacas. Realmente, nos enorgullecemos de mantener a nuestras vacas frescas y cómodas. En el verano, estas líneas de rocío de alta presión se encienden y tenemos enfriamiento por evaporación. Entonces, este enfriamiento con vapor es como pararse frente a una refrescante lluvia en un caluroso día de verano. Un día así está a 95 grados y justo antes de que llegue la lluvia, el aire se enfría. Bueno, esto es porque la humedad está absorbiendo el calor y eso es lo que estamos haciendo aquí en la granja. Ponemos una partícula muy pequeña de agua en el aire, creamos como una neblina en el aire y ésta se evapora instantáneamente y esa evaporación enfría el aire a 95 grados. Podemos bajarle unos 15 grados al aire, por lo que se siente como si fuera aproximadamente 80 grados. Con los ventiladores en el extremo, podemos poner una velocidad de viento de 12 millas por hora, por lo que se tiene una sensación térmica de enfriamiento. Así que reducimos la temperatura de 95 a 80 grados y con una pequeña sensación de enfriamiento por el viento, se siente como si estuviera a 75 grados en medio de un caluroso día de verano. Esto nos permite cuidar muy bien a nuestras vacas, tienen unas buenas camas suaves, acceso libre al agua y a los alimentos. Bienvenido al granero de alimentación. Aquí es donde todo sucede en cuanto a la preparación de las comidas para las vacas y novillos. Toda la alimentación se entrega en el establo a través de camiones. Esto es maíz molido. Aquí detrás de nosotros se entregan aproximadamente 8 cargas de maíz molido por semana para alimentar las vacas. Tomamos este maíz molido y lo mezclamos con diferentes ingredientes. Hay todo tipo de ingredientes diferentes que recibimos en la granja. Las semillas de algodón enteras, pulpa de cítricos, harina de soya y harina de canola son algunos de los ingredientes que compramos para alimentar las vacas. Esta es una comida mixta que mezclamos y preparamos para las vacas. Esto es solo una parte de su dieta. ¿Ves que esta mezcla tiene semillas de algodón enteras? Tienen algunas pulpas de cítricos, tienen algo de maíz molido y tienen un poco de mineral. Lo preparamos por adelantado y luego lo mezclamos con otros ingredientes en la granja. Así que tenemos vagones de esta mezcla aquí. Estos grandes vagones tienen mezcladores y hay una balanza para que se midan todos los ingredientes que entran. Medimos cuánto se tarda en colocarlo allí, cuánto había en cada adición, cuánto tarda en hacerse todo el trabajo y cuándo fue entregado el alimento a las vacas. Este es un encilaje de maíz. Ahora, este encilaje de maíz aquí es una planta entera de maíz. Se tomó una planta entera y se cortó en pedazos de media pulgada. Es una gran máquina de tipo combinado. Es como una cortadora pero tiene un ancho de 10 hileras que recolectamos en el encilaje de maíz. Estos rodillos tienen cuchillos y cortan pequeñas piezas y después las envían hacia las volquetas que traen a la granja y luego hacemos encilaje de maíz con eso. Desde aquí vamos a echarle un vistazo a la avena en el campo. Aquí estamos afuera en nuestro campo. Este es un cultivo de avena. Estamos cultivando esta avena para alimentar a nuestras vacas. Es uno de los tres cultivos que plantamos para nuestras vacas. Así que tenemos una cosecha de avena en el invierno, una cosecha de maíz en la primavera y luego seguimos con una cosecha de sorgo en el otoño. Ahora esta avena es una fuente muy nutritiva de forraje para las vacas. La cortamos en pequeños pedazos, la ponemos en una pila y empacamos. Es un producto fermentado. Lo almacenamos y se lo damos durante todo el año a las vacas. La oportunidad aquí es que nutrimos estas plantas con estiércol de vaca. Las vacas proporcionan un fertilizante nutritivo con el que nutrimos las plantas y luego cosechamos los nutrientes de las plantas para alimentar nuevamente a las vacas. Se llama balance de nutrientes. Es parte de nuestra capacidad de ser sostenibles. Es parte de nuestra oportunidad de hacer un buen trabajo cuidando el medio ambiente. Pero lo más importante es que le estamos dando un gran servicio a nuestras vacas al proporcionarles un producto saludable y muy nutritivo. Después de aquí vamos a echarle un vistazo al sistema de manejo del estiércol, donde recogemos todos los nutrientes para poderlos usar para nutrir las plantas. Bienvenido al sistema de gestión de residuos. Esta puede ser la última parada de la gira, pero ciertamente no es el final del sistema. Aquí a mi derecha está el estanque de almacenamiento de residuos. Aquí es donde recolectamos los nutrientes para las plantas. El agua se usa para fertilizar las plantas. Las cosechamos y se las damos a las vacas. Recolectamos la leche de las vacas y luego los residuos se recogen en el estanque de almacenamiento de desechos y los sólidos se separan. Entonces, los sólidos se usan para construir materia orgánica para la tierra. Separamos la arena, que se usa para las camas de las vacas. El agua se recoge para arreglar las plantas. Es un sistema completo donde reciclamos todo. Es un sistema sostenible que utilizamos para hacer ecológicos. Se trata de cómo le ayudamos a las comunidades, cómo protegemos el medio ambiente y cómo somos buenos administradores de lo que cuidamos aquí. Muchas gracias. Esto concluye nuestra gira. Ha sido un placer contarles un poco acerca de nuestra granja y de nuestra industria.